hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal world city 93 y esta es la review del nuevo DLSS de la compañía de Nvidia es el DLSS 2.2.9.0 vamos lo que sería 2.9 y este nuevo modo estrenará el modo ultra calidad como podéis ver antes yo he subido un vídeo donde explicaba bien sobre la versión 2.2.6 y ahora esta es la versión 2.2.9 que ha sido filtrada por la Unreal Engine mirad parece que un documento del motor gráfico de Unreal Engine ha sido filtrado que es de Unreal Engine 5 un motor gráfico muy popular y muy realista pues ha sido filtrado y el futuro lanzamiento de la tecnología Nvidia DLSS 2.2.9.0 y esta nueva versión de Nvidia DLSS incluirá un nuevo modo de calidad el cual catalogado como ultra calidad eso quiere decir que este DLSS 2.9 tendrá una opción de ultra calidad lo que será que se va a ver mucha más nitidez y también bastante buen rendimiento en balance con la calidad rendimiento y esta opción es como su propio nombre ya nos sugiere que está diseñada para ofrecer una pequeña mejora de rendimiento pero manteniendo la mayor calidad del juego posible como podéis ver las opciones que ofrece este DLSS se está en todas las tarjetas gráficas de RTX y con la resolución que es soportada esta DLSS no es solo Full HD 2K o 4K sino que a resoluciones inferiores incluso HD y 480p como podéis ver estas son las características de la calidad que ofrece y esta es la última la que se ha añadido el ultra quality antes había el quality el balance y el performance que es el rendimiento balance calidad y ultra calidad este es el nuevo el que se ha añadido con la versión 2.9 que nos ofrece más esta tecnología el modo hasta ahora de mayor calidad es que era la calidad esta era la calidad y el cual renderiza el juego al 66.6% de su resolución nativa eso quiere decir que hace un reescalado de la resolución nativa por ejemplo de Full HD a una resolución nativa un poco más alta en un 66% de su resolución nativa que sería como por ejemplo de Full HD a un Full HD y medio acercándose más o menos a un 2K y lo que implica un reescalado de la imagen del 50% este nuevo modo llegará para contrarrestar el modo de ultra calidad de AMD FidelityFX Super Resolution donde en el caso de AMD este ajuste si está presente ahí y renderiza el juego al 77% como podéis ver la tecnología de AMD FidelityFX Super está un poco más avanzada que la tecnología de Envilla del TLSS y su reescalado es un 77% pero como Envilla ahora sacó una versión de TLSS 2.9 pues ahora se acerca más a AMD con un 66.6% de reescalado de la resolución nativa y por lo que a la hora del reescalado que es un 30% sirve de menos calidad visual como juegos como el Rainbow Six Siege que ese es el que cuenta con la versión más antigua del TLSS 2.2.6.0 que es lo que sería 2.6 que por ahora es la versión más moderna lanzada hasta ahora y por ejemplo respecto al TLSS 2.1.66 se notan grandes mejoras y simplemente reemplazando un fichero puedes usar el TLSS más moderna en otros juegos por lo que se cogió estas tres versiones del TLSS y se realizó una comparativa viendo como la versión actual soluciona unos artefacts en la estela de los meteoritos como podéis ver aquí está en esta foto está la comparativa de los diferentes DLSS aquí está el TLSS 2.1 que es el más activo aquí está el 2.2.6 que es el 2.6 y aquí este 9 el que integra la calidad ultra calidad pero sinceramente mirando esta imagen no noto ninguna diferencia entre el reescalado no sé para mí esto es un poco como puro marketing porque fijaos aquí por ejemplo las estrellas y todo eso se ve igual de de la misma manera que en la versión en la peor versión que es 2.1 aunque un poco aquí parece que hay más plan panchas estas más blancas y aquí ya se está oscureciendo quizás un poquito más de calidad pero no es un 66.6% para nada para mí esto es puro marketing de la compañía de Nvidia y el nuevo DLSS de la versión 2.6 solo no soportaba hasta ahora el juego de Rainbow Six Siege y este 2.9 lo usa la tecnología de Unreal Engine 5 y con el tiempo se implementarán en más juegos pues así es este Nvidia DLSS 2.9.0 espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda debajo del vídeo comentármelo y si os ha gustado el vídeo no os cuesta ponerle un like con todos vosotros ha estado Brasil93 gracias a todos y hasta la próxima adiós